¿Qué es la Maratón de Emprendimiento? Esta es la Maratón de Emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo de Seipa Business School y nuestro siguiente emprendedor es Andrés Vázquez, es el gerente de Batimetría, una empresa con cuatro años en el mercado que realiza estudios de máxima precisión para la planeación, diseño y control de cuerpos de agua. Sus servicios están dirigidos a empresas de generación eléctrica, puertos, petróleos, comunicaciones y acueductos, entre otros. Estamos aquí hablando de alta tecnología, Andrés con la bienvenida a esta Maratón de Negocios en tu Mundo donde vamos a hablar de emprendimiento y a ver, acá hay un primer tema que ustedes plantean y ustedes dicen a ver, ojo, que es que el hecho de contar con alta tecnología, eso no es ningún sinónimo de garantía de nada. Bueno, para empezar Juan y Liliana, muchas gracias por la invitación. Y claro, como tú dices, el hecho de solamente adquirir una tecnología no te va a permitir a ti nunca que los clientes se vayan a acercar inmediatamente a ti para hacer un tipo de servicio. Todo el contrario, los clientes cuando tú ves este tipo de tecnología buscan que te vayas a garantizar la calidad del trabajo que vas a entregar. De hecho, algunos clientes nos dijeron, estamos muy interesados de que ustedes hayan comprado esa tecnología, pero sí querían saber primero que hubiéramos sido capaces de utilizarla. De pronto, les gusta conocer aplicaciones que ya se han hecho prácticas, algunos casos de éxito, me imagino. Exactamente. Todos los clientes consideran que su resultado tiene que ser el mejor y no quieren que una empresa vaya a desarrollar o aprender con sus propios proyectos. Entonces, dentro del escenario, lo que buscamos es demostrar con los resultados que ya hemos hecho, pues la calidad de nuestro trabajo. ¿Qué más debería yo tener en cuenta, Andrés, para que ese experto o ese posible cliente crea en lo que yo estoy haciendo en mi idea de negocio? Claro, Juan. Mira, principalmente y nos hemos enfrentado en muchas situaciones donde vamos a cambiar un paradigma y una forma de haber hecho las cosas toda la vida. Y, pues, hace cuatro años en las reuniones que me sentaba, pues yo era el más joven por 10 años frente a gente que venía trabajando 20 años en lo mismo. Entonces, inicialmente tú tienes que tener una seguridad y unos resultados muy claros que puedan demostrar cuál es el beneficio final que pueden tener los clientes. De manera que ellos tomen la decisión de que si lo hacen con batimetría, lo van a hacer de la mejor forma que ofrece el mercado. ¿Cómo enfrentar la frustración cuando uno falla? Hombre, eso siempre va a estar vivo en cualquier emprendimiento que uno esté enfrentando, porque la frustración siempre va a llegar en el momento que algún cliente te diga a ti que no quiere tu trabajo, que le parece muy costoso, hay n cantidad de excusas. Entonces, ese tiene que ser el combustible para que cada día tú te despiertes a buscar los retos que quieres conseguir. Andrés, ustedes enfatizan en algo que es muy importante, que es en la capacitación, en el entrenamiento, pero no solamente en la parte técnica de quien opera una máquina, sino también en temas como servicio, temas relacionados con el ser. Claro, y es que al final de todo, la base de cualquier negocio son las personas. Independientemente que tú contrates a batimetría, pues detrás de batimetría hay un grupo de personas que buscamos que estén lo más motivados posibles, los más convencidos posibles de que lo que estén vendiendo y al final que eso se vea reflejado en el medio colombiano. Es decir, las empresas de energía de hoy que han trabajado con batimetría pueden darse de la calidad de los trabajos que nosotros entregamos y de la calidad de personas que deben estar detrás de ellos. Andrés, antes de darle el paso a Liliana, que le tiene unas preguntas, a mí me llama la atención aquí en la descripción que dice que ustedes trabajan con cuerpos de agua. ¿Eso qué es? Bueno, cuerpos de agua es la palabra técnica que se utiliza para cualquier tipo de represamiento de agua. Es decir, en todos los tipos de embalses hay cuerpos de agua, pero los ríos son cuerpos de agua, el mar es un cuerpo de agua. Entonces, los levantamientos que nosotros hacemos no son específicos en un solo lugar para los levantamientos, sino en cualquier tipo de lugares donde encontremos agua. Bueno, lo voy a dejar con Liliana Gallego, que es la directora de Créame Incubadora de Empresas y ella le tiene varias preguntas y también las que nos llegan a través del chat. Bueno, Andrés, muy bienvenido y qué rico tenerte aquí con nosotros. Cuéntales a los emprendedores cómo un emprendimiento hace para hacer negocios con estas firmas tan grandes, EPM y entre ellas EMGESA. ¿Cómo hacen ustedes para que de verdad crean y los contrate? Claro que sí. Ese fue el primer paso y el más duro de todos los que tuvimos que dar para llegar a este escenario. Y principalmente estas empresas son las que me refería anteriormente, que no quieren que uno haya hecho ningún tipo de experimentos con ellos. Entonces, lo primero es ir a presentar los servicios que tú muestras, demostrar que los resultados que tú vas a hacer van a ser drásticamente mejores que lo que ellos vienen trabajando y de esa forma ellos puedan obtener un resultado mucho mejor de lo que venían trabajando siempre. Entonces, al final siempre la clave es la demostración de que tu producto es superior al que ofrece normalmente el mercado. Ok, aquí tenemos a Lorena Aguirre. Ella nos dice, estamos hablando de hacer que los clientes sientan. ¿Cómo batimetría desde su sector toca la fibra de sus clientes? Claro, y es que en este medio donde termina siendo un poco impersonal este tipo de negocios, donde quien te contrata es o un EMGESA o un ISAGEN en empresas de cientos de empleados, lo que nosotros buscamos es que ellos, a través de los estudios que hacen con batimetrías, puedan demostrar y garantizar un servicio que es clave para todos nosotros como ciudadanos, que es la energía del país en el sector de los embalses. Bueno, Sebastián, y también tenemos, perdón Andrés, Mary Holguín quiere saber qué proyectos tienes para el 2017. Exacto, mira, para el 2017 tenemos uno de los principales proyectos de la compañía y es que hemos sido invitados por el gobierno del Reino Unido para abrir nuestra primera sucursal de operaciones en Londres. La idea es que en marzo del 2017 estemos abriendo nuestras operaciones nosotros estuvimos invitados por el UKTI, que es la Oficina de Comercio Internacional del Reino Unido, donde nos invitaron que participáramos en una investigación de mercado y hemos tomado la decisión en conjunto con el Reino Unido de empezar a hacer operaciones en Europa atendidas desde Londres. ¿Cómo vas a hacer para que este emprendimiento logre ese objetivo? ¿Qué tienes que hacer? ¿Duplicar la tecnología, las personas? ¿Cómo vas a administrar a distancia? ¿Cómo vas a tener de verdad un músculo, una estructura empresarial y administrativa que te permita lograr ese objetivo? Gracias, Liliana. Y hay dos partes de esa pregunta que quisiera contestar. La primera es que hoy los equipos que nosotros utilizamos no están el 100% del tiempo en ocupación. Entonces, de manera que podamos garantizar mayor cantidad de uso, pues lo podamos estar trabajando allá. Y por la segunda parte, en la visita que hicimos en el Reino Unido, encontramos las oportunidades con una persona local que nos ayuda a hacer el negocio. Bueno, en esa cámara, que ya lo va a enfocar, es muy importante que nos diga Andrés por qué hacer negocios con Batimetría. Claro, Juan, muchas gracias. Batimetría SAS es hoy el líder en soluciones geográficas en Colombia, siendo los únicos que contamos con equipos propios para levantamientos batimétricos y topográficos con ecosondas y sensores LIDAR de máxima precisión. Estos servicios van a garantizar que los modelos digitales de elevación que se van a generar a partir de esta información puedan facilitar la toma de decisiones en el mundo real, viendo primero los riesgos que existen en el mundo digital. Andrés de Batimetría, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la Maratón de Emprendimiento Negocios en tu Mundo. Juan Liliana, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos con Liliana, que nos tiene la gran conclusión de esta charla que tuvimos con Andrés. Bueno, con Andrés definitivamente estamos hablando del top de la tecnología. Y nos queda una cosa clara, en Colombia sí producimos tecnología y es totalmente exportable, Juan. Aquí hay un aprendizaje que yo quiero compartir con todos ustedes y es que cuando estamos hablando de productos y muchas veces de servicios que no son tangibles y de productos de alta tecnología es fundamental poder probarlos. La prueba piloto, la demostración de que funciona, de que genera resultados es nuestra puerta de entrada. Y ahí es fundamental que los emprendedores escojan con quién probarla, que sea un validador de verdad y se convierta un aliado estratégico de su negocio, ese validador. ¡Gracias! ¡Gracias!